Atención oftalmológica, preventivo médico y una serie de otros beneficios que ofrecen más de 30 servicios públicos recibieron habitantes de los sectores Celestero y Surgidero de Isla Mayen en Puerto Montt, enmarcado en el programa Gobierno Presente que la Gobernación de Yanquiwe desarrolla cada 15 días en sectores aislados de la provincia. ¡Gracias!